Bien, ya está en línea nuestro siguiente invitado, como bien decía Olivier Guillermo Rubio, es abogado, integrante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos de Mendoza, y vamos a hablar con él sobre el debate sobre la figura de la gente en cubierto digital, pero también sobre otro tema, digamos, yo tiro los temas y arranquen ustedes. El día de ayer fue el disferiado nacional, dos provincias no se adhirieron, una de ellas fue la provincia de Mendoza, bueno, seguramente algo al respecto tendrá para comentarnos Guillermo Rubio. Olivier Rebursén, obviamente, no creo que haga falta presentarlo, pero igualmente es importante. Gerardo Echeverry, mi nombre es María Simonsor, un gusto saludarte, bienvenido a este sábado de Aligar mi amor. Guillermo. Guille, ¿nos escuchás? Sí, sí, lo escucho. Buen día, bueno, desde acá, desde Mendoza, nos toca contarles un poco cuáles son las vivencias que ocurren en la provincia. En esta provincia tenemos una situación muy particular que es una mayoría absoluta en las dos cámaras, por parte del radicalismo y el PRO, y esto ha implicado una enorme pérdida de garantías y de problemas dentro de la provincia. Entre estas situaciones se da, por supuesto, esta circunstancia de no haber tenido y haber tenido a la vez el feriado dentro de la provincia que se dictó a nivel nacional. No es casual que esto ocurriera, el planteo vino por una disposición de Cornejo, que en realidad es el verdadero gobernador de la provincia. Suárez es un verdadero títere en esta situación, no tiene la capacidad suficiente para gobernar la provincia, se lo ha manifestado, lo ha expuesto en muchísimas oportunidades y la provincia en realidad tiene este monje negro que gobierna desde las sombras y dispone y decide sobre las políticas de la provincia. En estas políticas decidió que la tentativa de femicidio a Cristina no fuera un hecho de relevancia como para suspender las actividades dentro de la provincia y permitir que la gente pudiera expresarse. En realidad las situaciones los vienen pasando por encima porque de hecho el feriado ocurrió, tuvieron que salir rápidamente a validarlo y terminó construyéndose un feriado nacional dentro de la provincia torciéndole la mano realmente a Cornejo y a Suárez y logramos hacer varias movilizaciones en distintos puntos de la provincia para sostener la situación institucional dentro del país que implica avalar y repudiar, avalar a la institucionalidad, repudiar este intento de homicidio, este intento de femicidio y poner en claro cómo son las situaciones y cómo son las cosas y cuáles son las determinantes que vienen jugando dentro del país para poner en crisis realmente a un gobierno que si bien no tiene los sesgos que nosotros esperamos y esperábamos de él, es lo más cercano que tenemos a un gobierno popular. Bueno, seguimos esperando en realidad que se produzcan los hechos concretos de distribución de riqueza que nuestro pueblo necesita para ir bajando los niveles de hambre realmente que sufren nuestras clases más desposeídas. Guille... Esto... No, sí, perdón. Simplemente, bueno, es muy claro lo que está diciendo y es muy interesante esto, ¿no? De cómo el pueblo, las bases superaron realmente las exigencias de las autoridades formales y no formales y el feriado con las movilizaciones operó, operó de hecho, digamos, por, como decimos en nuestro aviso, como una salida de defensa del Estado de Derecho, de la democracia. Ahora, justamente en esa provincia, ¿no? Uno recuerda históricamente desde los casos... Acá está Gerardo Echeverry, desde los casos Garribe y Baigorria en los años 80, digamos, es decir, Mendoza ha sido una provincia donde el tema de la represión ha sido fundamental en tiempos de dictadura y en tiempos de salida de la dictadura como modo de dominación, digamos. Ustedes han hecho desde la Liga y con otros espacios una actividad muy importante esta semana para pensar esto de las nuevas formas de persecución, de espionaje. Sí, una palabra más sobre el tema de lo ocurrido con Cristina. Entiendo que esto de reprimir las movilizaciones por parte de estos gobiernos que están tan cercanos a lo dictatorial, tiene que ver con que no hay posibilidades de parte de las grandes masas populares de expresarse de ninguna manera. Es decir, no hay medios que refieran, que reflejen cuál es la opinión, de manera que la calle se vuelve la opinión. Esto es importante ponerlo en contexto porque lo que hemos observado ha sido precisamente eso. La gente escribe su propio diario con la movilización, con sus cuerpos en la calle. Esto es la visión que tenemos en esto. Sí está ocurriendo ahora una situación que está tratándose en la legislatura, que inclusive ha tenido media sanción por parte de senadores con un tratamiento extraordinariamente veloz y está para tratarse en diputados y estamos tratando de contener esta iniciativa, que es lo de la gente en cubierto digital. Esto de la gente en cubierto digital está en orden a una regresión concreta a los sistemas inquisitivos procesales que hablan del juez de instrucción, del fiscal de instrucción, de una actividad probatoria en desequilibrio, una actividad probatoria que es asimétrica, en la cual las defensas aparecen totalmente licuadas. Esto en Mendoza pertenece a nuestra historia. Acá tenemos vigente un sistema penal acusatorio. No significa que sea lo más garantista para nada, pero sí implica que hay un criterio probatorio completamente distinto. Los fiscales deben concurrir a juicio aportando sus pruebas que deben estar validadas, es decir, con el debido control defensivo. En el caso, se propone la creación de un agente digital que se introduzca dentro de las redes y dentro de los aparatos de uso habitual de las personas para inquirir qué es lo que está ocurriendo allí. Básicamente toman dos figuras, que es el 128 del Código Penal y el 131, básicamente, que es la pornografía infantil, el tráfico de imágenes de contenido sexual infantil y lo que es el grooming o el acoso dentro de las redes a personas de baja edad. Esta es la situación. Nos ponen los niños por delante como para justificar esta situación. Esto es inadecuado, en realidad, en estos términos, porque todo lo que implica las investigaciones de tráfico de imágenes pornográficas viene a través de una fundación que es norteamericana, que en realidad pertenece a la CIA, y que monitorea todas las bases de datos donde están constituidos los programas de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, de Instagram, y donde están también radicadas las mayorías de las bases de datos de las nubes. Google Drive, OneDrive, bueno, todas estas, y Cloud que está en Gran Bretaña, todas estas bases de datos son monitoreadas por esta organización y cuando hay un tráfico de imágenes de esta naturaleza, aun cuando sea dentro de la misma ciudad, dentro de la misma habitación, o dentro del mismo país, o fuera del país, pasan primero por Estados Unidos, ahí se monitorean y se mandan los reportes a los fiscales para que investiguen. Esta es básicamente toda la actividad que ocurre en materia de investigación. Ahí les llegan las IP y la actividad de los fiscales es determinar a quién pertenecen esas IP y quién está usando ese servidor. Esa es el dispositivo de donde se está traficando. En nuestro país no existe un grupo de abogados o personas que se encargan sobre estos delitos digitales, no sé si es correcta la forma de definirlo, con respecto al tema de los menores y estos delitos que son virtuales. ¿No hay un grupo, un equipo o algo ya armado en nuestro país, por lo menos en algún lugar, como para no tener que ir... Sí, que yo conozca, no. No. Que yo conozca, no hay absolutamente nada, porque en realidad todo este tráfico es bastante eficiente, lo que hace esta fundación, así entre comillas, en cuanto a la detección de estos materiales. Los detectan rápidamente, fácilmente, en realidad, porque utilizan todos los sistemas de identificación de rostros y de corporalidad, de estructuras corporales, y esto les permite ingresar y determinar cómo son los tráficos de estas situaciones. En lo que hace el grooming en sí, es un contacto directo, de manera que un agente digital no puede participar en esto. Esto es materia probatoria de otro naturaleza. O sea, hay un principio de libertad probatoria que nos permite abordar todos estos delitos desde otras perspectivas y con otras garantías que son mucho mayores. Pero en realidad, todo esto del agente digital es un verso. Es un verso porque el resultado de estas investigaciones no puede incorporarse a ningún proceso porque no tiene el control de parte de la defensa para poder validarse esas pruebas que se van a tratar de incorporar, de manera que no se sabe cómo es que se receptan, cómo es que se resguardan para poder utilizarlas luego con alguna garantía. Las fiscalías no son garantía de nada, son oferentes de prueba igual que las defensas en el juicio acusatorio. De manera que no se sabe, no se conoce y no hay fe respecto de las defensas de cuándo se pone la firma digital que blinda esa información y si esa firma es retirada y vuelta a imponer con posterioridad y presentado del archivo como si estuviera interno. O sea, esta situación probatoria impide que sea incorporado porque esto del agente encubierto digital no es lo más importante dentro de esta causa que, como digo, es una situación de bastante inutilidad, la figura. Al punto, bueno, tiene algunas particularidades que son, por ejemplo, que esta ley permite al agente, el proyecto de ley, permite al agente encubierto digital traficar imágenes de niños en situación de vulnerabilidad referida a su vida sexual. Y esto es un delito. Es el tráfico de imágenes pornográficas de niños. Esto es un delito. Y la misma ley dice que esto no va a ocurrir, no va a ser delito si lo hace el agente encubierto digital. El tema es qué niño va a exponer el agente, el Ministerio Público Fiscal para hacerlo si van a ser sus hijos o los hijos de nosotros o los hijos de otras personas, concretamente cualquier niño. Esto es un delito y aún cuando sean niños digitalmente diseñados, que también puede hacerse, no constituye delito, pero sí es una ilegalidad. Porque la Convención de Bulgaria respecto de ciberdelito prevé esta situación y la prohíbe expresamente y nosotros somos adherentes como país a esta Convención de Cibercrimen. Lo trascendente en todo esto en realidad es que se pretende reincorporar a los jueces como custodios de prueba. Y esto en realidad es una vuelta al sistema inquisitivo en el cual los jueces participaron en las investigaciones. Y también es una vuelta al sistema inquisitivo porque prevé esta ley que el cuerpo policial pueda ser el agente digital encubierto dentro del sistema. Y esto implica volver a introducir a la policía en tareas de inteligencia concreta. Cuando hablamos de agente digital muchas veces nosotros tenemos la idea de la personificación de esto. Bueno, eso no ocurre. Esto ocurre en términos de intercepciones de comunicaciones que sí van a ser registradas y luego van a ser evaluadas por alguna persona pero intervienen programas. Intervienen programas. Es decir, que van a ir recopilando una enorme cantidad de información de la cual van a tener una selectividad. Pero nadie dice nunca en ningún momento a dónde va a quedar esa información. ¿Sí? Entonces, esa información es información sensible nuestra y requiere concretamente un tratamiento particularizado. Estamos hablando de la creación de un sistema de inteligencia, una agencia provincial de inteligencia al mismo modo que ha ocurrido en Corrientes, al mismo modo que estamos viendo nosotros con los sistemas que intervinieron en Europa inclusive al presidente Macron, que es el sistema Pegasus que es el que vende Israel. Exactamente. Guillermo, es interesantísimo el tema, vamos a seguirlo muy de cerca y bueno, obviamente contamos como es para mayor información a medida que se vayan produciendo novedades. Muchísimas gracias por este contacto con Aligar Mi Amor en este sábado de septiembre. Un abrazo enorme. Guillermo Rubio, abogado de la Liga Argentina por los Derechos Humanos de Mendoza.